¿Cuál es el reto de restaurar arquitectura tierra? Es tremendo porque cuando los sitios son abandonados, pierden su sombrero o su techo. Es lo primero que se derrumba en un edificio. Lo siguiente que se derrumba son los acabados, que es como toda la piel que protege la arquitectura. Entonces el principal reto es que tienes de alguna manera una ruina de lo que fue. Y la tierra es tan sensible al medio ambiente que cuando pierde su techo y su piel, se convierte en un ser totalmente indefenso. Paquimés es excepcional por su estado de conservación. Eso quiere decir que está muy bien preservada. Es tan excepcional porque eran varios pisos, era como un multifamiliar donde la gente vivía. Y lo que vemos son estos vestigios de estos multifamiliares. Y cuando vean Paquimé, que es como una curva, es por la erosión del viento. Paquimé está completamente recubierto de estas capas de arcilla que el tiempo se las va como llevando, el al nieve, porque en Paquimé cae nieve, luego hay un sol brutal, hay lluvia. Entonces ya que se desgastan estas capas que lo recubren, se vuelven a poner. Y este es el mantenimiento y pues este es el reto. Se requiere dinero, esfuerzo y una presencia permanente en los sitios para que se puedan preservar. Bueno, el camino real de tierra adentro, que además es declarado patrimonio mundial, está todas las ciudades que cruza, están hechas con tierra. La misma ciudad de Cuernavaca está la ciudad hecha con tierra. Los conventos del siglo XVI en todos sus núcleos son tierra con piedra. Las casas de todos los pueblos son tierra. Resulta que este país desde hace miles de años es de tierra. Y en la actualidad la gente sigue viviendo con tierra. Entonces el conservar y preservar esta arquitectura de hace tantos años, son miles de años, es conservar nuestra herencia. Y nuestra identidad, la tierra es donde estamos, donde pertenecemos. Entonces el hablar de arquitectura de tierra y preservar los vestigios prehispánicos es hablar de una arquitectura que ha tenido una continuidad que es vigente.